Querido hermano de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy voy a compartir contigo una preciosa oración a San José que nunca falla, el Santo Varón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San José que nunca falla. Aunque San José nunca dijo una sola palabra en las Escrituras, su silencioso ejemplo de fidelidad, obediencia y cuidado para con la Sagrada Familia, durante los años de formación de Jesús, hizo de él uno de los santos más queridos. Esta hermosa oración a San José fue encontrada en el año 50 de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1505, fue enviado por el Papa al emperador Carlos cuando él estaba yendo a la batalla. Se dice que quien lea esta oración, la escuche o la guarde consigo, nunca morirá de muerte repentina, ni se ahogará, ni le afectará el veneno, o caerá en manos del enemigo, ni será quemado en cualquier fuego o derrotado en la batalla. Reza esta hermosa oración durante nueve mañanas por cualquier intención. Esta oración es conocida por no fallar nunca. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que al confiarme aquí en la tierra, a tu poder celestial, te atribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, San José, patrono de las almas que parten, ruega por ti. Querido hermano, querida hermana, en este momento haz tu petición. Amén. Recuerda que Dios siempre atiende nuestras oraciones, pero nosotros no siempre esperamos las respuestas que recibimos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, recuerda que Dios te bendice hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te veo en un próximo video. Amén. 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 Amén.